Hola, no la conozco ya, pero harta me tiene. ¿Ahora qué te hizo? Como que está cambiando las cosas con ella. Impresionante el momento en el que yo me enteré que tuve el papel. Hola, mi nombre es Karim Eskander, tengo 23 años, mi estatura es 1,68 m. Me gusta actuar, obviamente, me gusta salir, la naturaleza sobre todo, el mar, me encanta. Estoy aprendiendo un poco de canto, todavía comenzando. Y soy una persona muy alegre, muy extrovertida, muy apasionada con todo lo que hago y estoy muy feliz de poder estar acá. Me dijeron que había un casting para un personaje que iba un poco con mi perfil, me mandaron la escena, la estudié, todo, fui y me presenté. No, no, Mateo, no me mientas. No, Kiara le dijo a Nicole que Jennifer escuchó que Pamela le había contado que la prima de Andrea te vio en el boulevard saliendo de Goya con la horrorosa de Silvana a las 5 y media de la mañana. Hice la escena y saliendo nomás del casting recibo una llamada. Contesto puradísimo, estaba en el carro regresando a mi casa, contesto y me dicen, has quedado para el personaje y ya está el fondo del sitio. Ya se imaginan mi emoción, grité por los cielos, le conté a mis papás, a mi hermano, a nadie más porque no podía contar si no me mataba. Lo fue súper feliz. Rodrigo Barba Pinillos. ¿Cuántos años tienes? Siete. ¿Siete? ¿Estás yendo al college ya? Sí. ¿En qué grado estás? En segundo grado. ¿Tienes alguna experiencia de actuación? La experiencia que tengo de estas películas. Sí, Un mundo para Julius. Llamaron a mi mamita y tuve que hacer un casting, pero después de un tiempo tuve que hacer otro casting por el canal de la Bolsa de Valores. Interesante. Bueno, mi casting fue exhaustivo, pasé por tres castings distintos. No, no, vale tú. No, ya puedes, por favor. Tú me llamaste. Pero tú empiezas. Me dijiste que te morías por contarme algo. Bien. ¿Te acuerdas de la chica que me gusta? Ah, la pituca insuportable que no te haga bola. Sí, esa misma. Mira, no la conozco ya, pero harta me tiene. ¿Ahora qué te hizo? Como que están cambiando las cosas con ella. Impresionante el momento en el que yo me enteré que tuve el papel. Lo celebré con mi familia, todos estuvimos muy contentos y hasta vieron lágrimas en mi casa. De que nosotros siempre hay. No, no. 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 No.